¡Suscríbete! Porque no tengo batería. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Quisiera ir a la iglesia de Santa Clotilde. ¿Por qué has venido aquí? En realidad no lo sé. Debería irme. Es lo mejor. Es la primera vez que engaño a mi novio. No creo que debas saber eso. Solo quería decirte que estaré allí un poco antes de las siete y media. No te preocupes por nada. ¿Por qué? ¿Aún sigues en París? Porque me has seguido. No te he seguido. Llegué y te encontré. Y eso es muy diferente. Hola, ha llamado Antoine. Deje su mensaje y le llamaré. Gracias. ¿Y si te pido que vengas conmigo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!